Ezequiel, el peor momento de tu vida, me imagino. Sí, la verdad que he vivido situaciones de robos y así como lo que me pasó el otro día, pero no tan así nunca me dispararon. Fue un momento feo, no se lo deseo a nadie. Estabas con tu señora embarazada. Sí, está embarazada de seis meses. ¿Cómo fue la secuencia? Contámela. Nosotros veníamos por la calle, de tierra por ahí, de la esquina, y vemos a cuatro sujetos. No le dimos importancia, estacionamos el auto y estamos volviendo a casa. Antes de llegar a la reja, mi novia ve por la esquina que se asoma. Y ahí nos apuramos, pero cuando ella quiere abrir la puerta de adelante, ahí fue cuando aparece. Y yo, bueno, ella se quedó inmovilizada y fue ahí que me pedían las cosas y me dispararon. Todo momento me estaban apuntando. Y vos no te resististe, o sea, le entregaste lo que ellos te pedían. Sí, sí, le tiré la llave, es más, me puse nervioso y el celular se lo tiré, se lo tiré tres veces creo. Y ahí en ese momento también tuve miedo porque en todo momento me estaba apuntando. Yo estaba así de costado, pero no, muy feo. ¿Por qué te tiran? Es incomprensible. Sí, la verdad no entiendo cómo hay gente así. Vos tenías miedo por vos, tenías miedo por ella. Y por la bebé. Por la bebé, obviamente, que es lo más importante. Sí, la verdad, sí. ¿Llegaste a escuchar cuántas veces te tiras ahí? Primero me tiré una vez. En ese momento mi novia se puso a gritar y ahí fue cuando salió mi tío que pensó que le había disparado a ella. Y fue todo el momento, pasó muy rápido todo. ¿Qué opinás de lo que hizo tu tío? Yo creo que si no estaba mi tío, no sé qué pasaría. Él lo primero que hizo fue pensar que me habían lastimado a mí. Fue un impulso, digo yo. Gustavo, impactante el testimonio porque está en carne viva todavía lo que vivió este chico y le preguntabas exactamente lo que todos queríamos saber. Muy, muy valioso lo que acabamos de ver. No sé si me escucha, Gustavo, pero es impactante escuchar el relato. Ahora sí, ahora te escucho. Es impactante. Ustedes evidentemente lo sintieron, lo vieron. Está muy nervioso. Está muy, pero muy nervioso por su familia, por su beba que viene en camino. Vos fijate, aquí se conocen todos, Diego. Se conocen todos. Me decía Ezequiel, yo un ratito voy a jugar al fútbol con el primo de estos chicos. Claro. Antes no pasaba esto, está pasando esto. Esto está totalmente desmanejado. Aquí estamos todos solos. Y me terminó diciendo lo que te decía al principio. Nosotros no nos vamos a ir. En algún momento Claudio aparentemente lo pensó, dudó, pero hablaba con su hermano recién. Hablamos con Claudio también, que está muy nervioso, por supuesto, está viviendo una situación terrible. Dice, nosotros no nos vamos a ir de acá. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestra historia, aquí está nuestra familia. Nosotros nos quedamos, la delincuencia no nos empuja a otra.